¡No desalojo! ¡No desalojo! ¡No desalojo! Ese es el mensaje que habitantes de la isla Tazajera llevaron este martes 6 de diciembre a los diputados de la Asamblea Legislativa en respuesta a las acciones de desalojo que han realizado miembros de la PNC desde el pasado 2 de diciembre en la isla. El viernes 2 de diciembre llegan con una fuerza abrupta, llevaban personal de la HUMO, Policía Nacional Civil y una fiscal notificando y desalojando a las personas que las tierras eran privadas y que se retiraran del lugar, vulnerando los derechos de niños, adolescentes, mujeres embarazadas, recién nacidos, ancianos, botando sus casitas, acompañados por organismos del Estado que deberían de velar por nuestros derechos y protegernos. Y ellos iban reprimiendo a la gente y echándolas fuera de sus casas. La preocupación de las familias surge luego de que el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, en La Paz, avaló el acuerdo conciliatorio entre la familia Closa Salazar, dueña de 70 de las 700 manzanas de terreno de la isla, y Elmer Funes, líder de la comunidad, para el desalojo de sus inmuebles. Nos quieren desalojar a todos prácticamente de nuestras casas. Han dañado nuestros cercados, han dañado nuestras plantas, nuestros árboles, todo han dañado. Closa Salazar declaró que el Estado salvadoreño recibió 500 manzanas de terreno luego que el Banco Centroamericano de Integración Económica desembargara a su familia luego de no poder honrar su deuda con el Banco Regional, pero conservaron 70 manzanas. Por su parte, Michelle Sol, ministra de Vivienda, dijo que equipos sociales y técnicos de vivienda se han reunido con las familias del sector. Con imágenes de Sara y Alas, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.